Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... ¿Qué le pasó realmente a Octavio Ocaña? Hace unos días, una noticia impactó a millones de personas. Esta era el terrible deceso de Octavio Ocaña, un joven de tan solo 22 años que miles de personas querían y seguían por haberle dado vida durante mucho tiempo al popular personaje Benito de la serie Vecinos. Ahora bien, si su fallecimiento ya fue algo terrible, lo más perturbador llegaría después, ya que la gente se enteraría que perdió la vida de una manera bastante misteriosa, la cual todavía al día de hoy sigue siendo un gran misterio. Pero para poder entenderlo todo, vayamos paso a paso. Empecemos diciendo lo primero. La primera versión, donde ni siquiera se sabía que el fallecido había sido Octavio Ocaña, se decía que la policía de Coutitlán, Iscali, perteneciente al Estado de México, habían perseguido a delincuentes y los habían logrado detener. En total eran tres, pero uno había perdido la vida. Obviamente, la gente de Coutitlán, Iscali, felicitó el trabajo de la policía, diciendo que por fin hacían su trabajo, ya que esa zona es bastante peligrosa. Pero luego llegaría la segunda versión, en la cual ya se sabía que el actor era quien había fallecido. En ella se comentaba que unos ladrones habían intentado robarle al actor su camioneta y como habían sido descubiertos, lo habían tomado de rehén y así se había dado la persecución. Y que al final, aunque lograron detenerlos, el joven actor había perdido la vida. Pero después de eso, empezó a salir más información y esa versión ya no tenía mucho sentido. Porque las dos personas detenidas no eran ladrones, sino eran acompañantes de Octavio. Además, en las redes, se empezaron a compartir muchos testimonios, muchas imágenes, muchos videos y se empezaron a llenar de varios rumores. Los cuales, en su gran mayoría, acusaban que realmente los policías del Estado de México eran quienes habían cometido un delito. Y es que, por alguna razón, el joven Octavio intentaba escapar con sus acompañantes y la policía los perseguía. Y habría sido la policía quien habría disparado. Y uno de los disparos fue quien acabaría con la vida de Octavio. Ahora bien, la presión fue tal que la Fiscalía del Estado de México empezó a compartir sus propios videos, donde se muestra la persecución. Pero hay cosas que no tienen sentido. Como por ejemplo, ¿por qué solo una camioneta lo persigue? Si la persecución es bastante larga. ¿Por qué si en un principio él maneja tan despacio y con cuidado? ¿Por qué la policía lo quiso detener? ¿Y por qué él intentó escapar? Ahora bien, en la información revelada por la Fiscalía, se acusa que el actor tuvo la culpa, que no quiso detenerse, y que por esa razón lo persiguieron, y que él llevaba un arma. Y cuando chocó, el arma por accidente se disparó, y él recibiría el impacto. Pero en esta primera versión, la Fiscalía del Estado de México dijo que su policía no había disparado. Pero para muchos, ahí había una gran mentira, ya que al revelarse los videos y las fotografías, se veía que la camioneta había recibido varios impactos. Ahora bien, la familia de Octavio primero no quería decir nada, pero después el padre decidió hablar. No solo él, también la novia y las hermanas. El padre de Octavio lo primero que dijo, es que había muchas mentiras. Pero después poco a poco empezó a hacer acusaciones, diciendo que realmente la policía es quien había acabado con la vida del joven. Además, la prometida y las hermanas comentaron lo mismo. Pero ellas también revelaron otra cosa. Y esto es, que supuestamente le habían robado una cadena a Octavio. Una cadena de oro que siempre llevaba. Y para prueba de ello, un video donde una policía lo toma y la guarde. Ahora bien, el problema según expertos, es que realmente en este caso, ambas partes han tenido inconsistencias. Por ejemplo, al principio el padre no comentó que el joven iba armado. Por su parte la policía, al principio dijo que no había disparado. Pero ambas cosas estaban mal. Ya que el padre confesó que Octavio se iba armado. Y la policía tuvo que aceptar que había disparado. Pero según la Fiscalía, solo seguían protocolos. Y que los disparos habían sido las llantas para que el vehículo se detuviera. Ahora bien, en una entrevista, el padre del actor reconoció que su hijo sí tenía un arma. Sin embargo, aseguró que contaba con permiso de deportación. Además, negó rotundamente que su hijo fumara sustancias ilegales. Y aseveró que todo fue montado por los alimentos de la policía. Para hacer creer que el actor había fallecido de manera accidental. Sin embargo, el padre del actor considera que realmente la policía fue quien acabó con la vida de Octavio. Por otra parte, explicó que las personas que iban acompañando a su hijo eran dos amigos suyos. Y señaló que se dirigían a una comida en Villa del Carbón. Por lo que él le pidió que llevara escoltas por la inseguridad. Sin embargo, Octavio se negó. Y prefirió dejarlos a cargo de su prometida. Por lo que estuvo desprotegido durante el percance con los uniformados. Ya que realmente los que iban con él eran amigos de su padre. Pero no eran escoltas tal cual. Ahora bien, el padre hizo un llamado. Solicitando la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Apelando que ambos son tabasqueños. Para que por favor el gobierno federal atraiga el caso. Y se haga justicia para su hijo. Ya que él siente que actualmente la policía está ensuciando su nombre. Para poder lavarse las manos. Ahora bien, el gobierno de México ya ha contestado. Incluso el presidente ya dijo. Que el gobierno federal trabajará con las autoridades del Estado de México. Para resolver el caso del fallecimiento de Octavio Cañe. Aunque eso sí. Que la intervención del gobierno federal. Respetará la autonomía de la Fiscalía Estatal. Aún así la Fiscalía parece que se mantiene. Acusando que Octavio había tomado sustancias ilegales. Y que la policía simplemente había hecho su trabajo. Y que había seguido todos los protocolos. Y que fue responsabilidad del chico. Que las cosas se salieran de control. Ahora bien. El caso tiene dividido a México. Aún así lo que todos quieren. Es que se haga justicia. Y si realmente Octavio tuvo algún tipo de responsabilidad. Que se sepa. Pero si también la policía hizo mal. Que se sepa. Ahora que conoces esto yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Para que siempre estés bien informado. Suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además. Conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. No es apto para personas sensibles. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.